Ya no puedes volver a la fantasía Ni tampoco creer que el gato jamás atrata Te vengo, chale, aquí no es Ahora caminas con nosotros Y defiendes el barrio Dale, güero Wow, wow, wow Seguimos firmes Wow, wow, wow No voy a irme Wow, wow, wow De este gueto Y aunque te duela Me quedo con mis perros Wow, wow, wow Seguimos firmes Wow, wow, wow No voy a irme Wow, wow, wow De este gueto Y aunque te duela Me quedo con mis perros Antes se burlaban Pero el flow llegó con todo Y hasta ahora me piden Fist los que antes me tiraban lodo Pero ni modo Yo no se los voy a dar Mejor pongas y escribí cabrón Por si piensa tirarme Y un pendejos nada va a pararme En el panteón tan enterrado Que un día quisieron tumbarme Piénsele Antes de meterse al terreno Górrale Que sin cadena andan los perros Túmbele A la verga con su placa Los tres puntos Represento Y que se mueran Los nortacas Yo sigo firme Representando a mi raza Dirapuato para el mundo Como el tufo de mostaza Son pura guasa Guasa los que dicen Que son bien calle Cabros y son aprendices Y muchos nos maldicen Será porque no la cuajan Es el fruto y el perro Quienes llevan la ventaja Wow, wow, wow Seguimos firmes Wow, wow, wow No voy a irme Wow, wow, wow De este gueto Yo que te duela Me quedo con mis perros Wow, wow, wow Seguimos firmes Wow, wow, wow No voy a irme Wow, wow, wow De este gueto Yo que te duela Me quedo con mis perros Poco tiempo en esta madre No lleva mucho que grabo Pero le he metido huevos Y ahora pagan por colabo Nah, a veces ni la plata es necesario Solo hay que estar siempre firmes Con los firmes en el barrio En un escenario o en la acera Suelto rimas Y agradezco a todos esos fieles perros Que me estiman La raza que desde el comienzo A mi me apoya Ahora ya soy el perre Que antes solo era un martafolla Pura miel y crema Lo que este perro derrama Yo solo busco el respeto Me vale verga la fama Sigo prendiendo fuego Como la lara lacana Sigo aprendiendo del juego Con la banda bien insana Fines de semana Con los mismos delincuentes Camisa tumbada También la mirada Que se oculta entre los lentes Dicen los chapetes Que me van a tumbar Que como un toque de maría A mi me van a fumar Dejen de hablar Que nadie aquí le teme a los rojos Pues saben que cae más rápido Un hablador que un cojo Otra es mucho enojo Porque suena hasta en su esquina Yo no soy culpable De tener rimas tan adictivas Como la sativa mi lírica Entra al sistema Te envenena la tatema Cada que yo suelto un tema Este es mi lema Pa' cuando pregunte a aquel Que por qué soy el perre Que pues por perro Y por ser fiel Wow, wow, wow Seguimos firmes Wow, wow, wow No voy a irme Wow, wow, wow De este ghetto Lo que te duela Me quedo con mis perros Wow, wow, wow Seguimos firmes Wow, wow, wow No voy a irme Wow, wow, wow De este ghetto Lo que te duela Me quedo con mis perros Gatos locos pa' siempre Pa' siempre Siempre Oh, oh Órale Ya no puedes volver a la fantasía Ni tampoco creer que el gato Jamás atrapa Tu gente Chao Aquí no es Órale Gatos locos pa' siempre Pa' siempre Pa' siempre Siempre Órale